El vehículo aéreo no tripulado de carga más pesado de China concluyó hoy con éxito su vuelo inaugural en la provincia de Shaanxi, en el noroeste del país. El dron AT-200 realizó un primer vuelo de 26 minutos. Con una capacidad de carga de 1,5 toneladas, podría ser uno de los drones civiles más poderosos del mundo, según informó el Instituto de Ingeniería Termofísica. El dron alcanza una velocidad máxima de vuelo de 313 kilómetros por hora y tiene un alcance de vuelo de 2,183 kilómetros. Según el Instituto, podría ser utilizado para llevar a cabo transporte de carga en regiones montañosas e islas.